Nos trasladamos al municipio de Atitalaquia ante la presión de los pobladores de varias comunidades, pero principalmente de la comunidad de Tlamaco. El gobierno municipal informó que en un plazo no mayor a un mes, el ayuntamiento de Atitalaquia interpondrá en los tribunales en materia federal la demanda en contra de la empresa ATC Inmobiliaria S.A. por los daños ocasionados a raíz de la explosión que se originó en el interior de la empresa el pasado 7 de abril. Eder Palafox Madero, director jurídico del gobierno local, señaló que para poder demandar a la productora de agroquímicos ubicada en el Parque Industrial de Atitalaquia por los estragos que ha venido ocasionando el siniestro, es necesaria la integración de un expediente que respalde el acto jurídico. Dijo que el documento se compone principalmente de tres puntos, daños ambientales, daños en la salud y pruebas químicas y toxicológicas, que determinen por supuesto las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de las sustancias que se incendiaron y que todo está siendo certificado por un notario público. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!